¿Tenís? Ah, ¿cuchito? Ah, bueno, ¿cucho el oficio de tenis? Ah, sí, está bonita. ¿Y aquí está? ¿Qué sacamos? Mi amigo con sus selfies. ¿Tú nos sacamos? ¿Qué? ¿Quieres sacarla con él? Vamos a tomar dos. ¿Pero no quiero una cargillada? Sí. ¿Tran mano a esta cápita? Sí, sí. Vamos a tener un poco.